Que siempre se me olvida como en la primera es automática. Gracias. Ya está grabando. Entonces yo le decía que tienen la opción de detallar porque usted me entrega el trabajo y no me entrega el detalle, no me entrega nada. Mejor le digo, yo soy honesto, ¿no? Usted tiene que ser completo. Cálculo y el detalle. Por eso yo estoy tomando tiempo aquí para explicarte el detalle. Y en todos los cálculos que vengo haciendo te explico el detalle como queda la sección transversal, ¿no? Entonces aquí estoy hablando de que el detalle del refuerzo, porque usted tiene que calcular el refuerzo para momentos negativos en este extremo, para momentos negativos en este apoyo, para momentos negativos en este apoyo, para momentos negativos en este apoyo, para momentos negativos en este apoyo. Porque no es solo que voy a calcular, voy a calcular este momento positivo. Va a calcular el acero para este momento positivo. Y va a calcular los momentos para los momentos negativos en cada una de las caras, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces va a calcular un momento, varios aceros, ¿no? Entonces usted tiene la opción de poner el detalle del refuerzo superior recto, ¿no? O puede tener la otra opción este otro detalle, que aquí tiene que doblar la barra, ¿no? Este detalle es más caro, ¿no? Porque ese doblez se lo van a cobrar. Entonces ahí viene la decisión, ¿no? Muchos ingenieros en la práctica, fíjense lo que les voy a platicar, ¿no? Muchos ingenieros en la práctica, no es mentira, toman la decisión de poner una sola malla al centro del espesor de la loza, ¿no? Y se evitan esa parte superior, parte inferior, que vayan a estar. Pero ahí estás castigando la bolsa, el bolsillo, ¿no? La economía. ¿Por qué? Porque el peralte se disminuye, el peralte efectivo. Ustedes se imaginan que yo tome al centro de la viga el acero, la mitad del espesor, ¿no? Y ahí acuérdense que el área de acero es inversamente proporcional al peralte efectivo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en la ecuación, ¿no? Aquí, ¿se acuerdan de este método que les expliqué ya en el diseño de la viga? Donde usted asume un FI de punto 9, como que está la sección controlada por tracción, calcule la S, y aquí en esta primera vuelta, este brazo de palanca se asume entre punto 8 y punto 9 del peralte efectivo, ¿no? Entonces, ah, es que entre menos peralte efectivo tenga, más área de acero voy a requerir. Entonces, ellos prefieren poner el acero al centro de la loza, a costa del bolsillo también. Entonces, se evitan hacer este detallamiento de acero superior y apoyo inferior. Usted, el trabajo que me va a efectuar, tiene que ser con acero superior e inferior. No haga cosas que no estoy indicando. Entonces, te expliqué que en la práctica hacen eso, pero ese diseño es caro también. Bien. Entonces, este procedimiento ya lo había explicado yo en clase. Que volvés a calcular el área de acero en una segunda vuelta, calculás un A, entras con el brazo de palanca nuevo, calculás un nuevo área de acero, ¿no? Y también lo puedes hacer por el método de la cuantía. Yo le puse así método de la cuantía, donde con el Rho, la otra vez te expliqué en clase, ¿no? Aquí está, ese Rho depende del FI, depende del RN, el RN, depende del MU, del FI, del BW, del D, del F'C, y después de tener el Rho calculado, calcula el AS, ¿no? Entonces, estos dos AS tienen que ser iguales en estos dos métodos, ¿no? Ahora, en el diseño del AS y por su reforzada la viga, ¿no? Es que todo el tiempo la viga o la losa falla por tensión, ¿no? Entonces, ahí ya sé qué es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Aquí hay una ecuación para calcular. En este libro que tomé este apunte, este libro dice que esta es la cuantía máxima que uno puede colocar, ¿no? Conservadoramente, dice. Son parámetros que ya uno conoce, porque el éxilo en U es la deformación en el concreto útil, que es .003, el éxilo en T es .005, ¿no? Que es para la sección controlada por tracción, ¿no? Pues beta 1, F'C, F y E son parámetros que ustedes conocen, ¿no? Y aquí está la ecuación, ¿no? Están calculando para esta zona, ¿no? Zona de tracción. Entonces, aquí tengo el ejemplo, ¿no? Lo tomé de este libro porque es muy claro este ejemplo, ¿eh? Fíjense, lo único que yo no coincido con él es en algo que voy a platicar ahorita, ¿no? Miren, aquí está el enunciado del problema, ¿no? Entonces, miren. Enunciado del problema. Ok. Miren que dice que en ambas direcciones de la losa tiene, quiero que dices así, no, no. No dice así, sino que dice que solo tiene dos claros, ¿no? Y que son iguales los claros. 15 pies claros, o sea, aquí le puse 15 pies y él ya me lo convirtió a 4.5, 57 metros, ¿no? Me da como dato la carga viva que son 100 PSF, aquí está. Ahora, esos son 4.78 kilonewton metros cuadrados, ¿no? Me da como dato el F'C, que eso es algo que uno propone como diseñador, 4.000 PSI, esos son 28 megapascal, ¿no? Y me da como dato el F'C, que son 60.000 PSI, que son 420 megapascal, ¿no? Ahora, donde yo no difiero con, donde yo difiero con él en el criterio es en este cálculo del H mínimo, ¿no? H mínimo. Él está hablando, o a menos que esté leyendo mal aquí, ¿no? En esta lectura que está en inglés, ¿no? Pero dice que hay, la losa tiene dos segmentos, dos vanos, dos claros, ¿no? Si tiene dos claros, ah, ya entendí, porque si tiene dos claros, piensa en una cosa, ¿no? Yo estaba confundido realmente, el libro tiene razón. Porque aquí en la lectura de este texto que dice aquí, que hay una losa construida integralmente con el soporte, ¿no? O sea, está integral con el soporte, cuando la losa está integral con el soporte, ese extremo se considera como que es continuo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Y si tiene dos vanos, dos claros, el extremo izquierdo, ahí continúa, ¿no? Porque han hecho la unión para que sea un extremo continuo. Y el otro extremo también continúa porque hay otro claro, ¿no? Entonces, son dos extremos continuos realmente. Entonces, en esta ecuación, yo estaba pensando que tenían un error ellos y yo le había puesto el entre 24. Lo miran en la tablita que está aquí, que les expliqué hace ratito del ACI. Un extremo continuo, el entre 24. Yo ya había puesto, me había adelantado el entre 24, pero realmente los dos extremos están continuos, ¿no? El libro tiene razón, yo era el que estaba equivocado, ¿no? Entonces, le pongo eso y el cálculo me da 163, ¿no? ¿Qué pasa? Que alguien me puede decir, yo me voy a ir con 200. Sí, te puedes ir porque H mínimo es... Eso es lo mínimo, espesor para control de flecha, ¿no? Y alguien me puede decir, ¿y qué pasa si yo pongo 165? No pasa nada, siempre que pongas por encima del mínimo. Y esto es relativo, ¿no? Porque yo puedo poner 200 milímetros más concreto, pero va a salir menos cantidad de acero, ¿no? Que hace como unos 30 y pico de años que recibí un curso de posgrado en concreto. Un profesor especialista dijo que a nosotros nos sale más económico poner las secciones más grandes porque nosotros producimos cemento, dicen. Que poner sección más pequeña con más cantidad de acero, eso es relativo. Yo pongo una sección más grande de concreto y voy a requerir menos acero. Yo pongo una sección más pequeña de concreto y voy a requerir más acero, ¿no? Entonces eso es relativo, pero alguien me puede decir, ¿y usted está poniendo 200? Bueno, no importa, yo puedo poner 165 y está bien también. Otro puede poner 170. Aquí donde yo les decía en clase que difícilmente yo te voy a creer que ustedes hicieron un examen en casa y los 12 le pusieron el mismo resultado, ¿no? O sea, me da risa, ¿no? Porque yo digo, clase de cuentos, ese cuento me está en el otro, digo yo, porque yo entiendo todo eso, ¿no? ¿Cómo todo el mundo coincidió? Es que todos hablábamos antes del examen que pusiéramos el mínimo, entonces, ah, bueno, ahí te creo, pues, hombre. 165 voy a asumir, ¿no? Un poquito arriba del mínimo. El peso específico del concreto es 23. Entonces vengo y calculo el peso específico, ¿no? Ahí se fijan ahí que uno puede digregar porque aquí H por el peso específico que está en kilonewton metro cúbico por un H que está en metro, eso me va a dar en kilonewton metro cuadrado, ¿no? Eso, la carga yo la tengo que dar kilonewton metro cuadrado y puedo ponerle aquí al final por metro, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no voy a hacer eso porque en el marcar no me va a entender. Entonces yo puedo decir, yo puedo decir, o sea, lo que estoy diciendo es que yo puedo hacer esto, ¿no? Kilonewton metro sobre metro por un metro de franja. Entonces, ¿por qué? Porque la carga distribuida tiene que estar en unidades lineales, ¿no? Por un metro de franja. ¿Por qué por un metro de franja? Porque no es que vamos a tomar un ancho unitario, un ancho unitario en la paralelo a la dirección corta. Por eso, ¿no? Entonces, cuando yo vengo aquí y calculo el peso propio, ¿no? Está en kilonewton metro cuadrado. La carga viva me la dieron en kilonewton metro cuadrado. Entonces, aplico los factores de mayorización. Uno punto del peso propio más uno punto seis de la carga viva, ¿no? Eso da doce punto trescientos veintiséis kilonewton metro cuadrado. Es lo mismo que diga doce punto tres veintiséis kilonewton por metro por un ancho, por un metro de franja, ¿no? Que yo diga un metro de franja, ¿sí? Porque cuando yo venga aquí y venga a buscar las escuelas, es que la loza es continua, ¿no? La loza en una dirección es continua. Entonces, yo tengo que hacer uso de las tablas, ¿no? ¿Sí? Tengo que hacer uso de las tablas. Y aquí ya lo tengo adelantado por el tiempo. Ustedes saben que con el Zoom, pues, como estamos de gratis, ¿verdad? No podemos ser exigentes, decir, hay software que uno paga y pasa tres, cuatro horas hablando, ¿no? Pero como aquí estamos de gratis, no podemos exigirle el Zoom, ¿no? Entonces, tenemos que coincidir con el tiempo que ellos nos van a suspender, ¿verdad? Entonces, aquí yo ya calculé. Para el apoyo interior, busqué en las tablas que les expliqué hace rato, es un noveno, ¿no? Para el centro del claro, es uno entre catorce. ¿Se acuerdan? Solo son dos segmentos, ¿no? Ustedes tienen que ir a la tablita y ver los dos segmentos, ¿no? Para el apoyo exterior, uno entre veinticuatro, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, ¿por qué, profesor, usted le dividió aquí entre un metro? Claro, para que me salga, porque en qué unidades, aquí está malo, ¿no? Y lo tengo malo, porque la unidad del momento no es, no sé si se fijan aquí en esta unidad, ¿no? Momento es kilonewton sobre metro, ¿no? Momento es kilonewton metro. Entonces, le voy a quitar de aquí abajo donde le había puesto de un metro, ¿no? Y ahí hay un error, ¿no? Porque ahí va a quedar en metro, ¿lo ven? ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar por un metro de franja, ¿no? No me va a variar el resultado, porque si multiplico por un metro de franja, no me varía, ¿no? Y metro cuadrado entre metro me da metro lineal, ¿no? Va a kilonewton metro, la unidad del momento, ¿no? ¿Lo ven? Ahí, ¿no? Ese es el resultado, esa es la unidad del momento, kilonewton metro, ¿no? ¿Por qué fue que lo multipliqué aquí por un metro? Y porque es que lo tengo que multiplicar para reconcentrarnos, ¿no? Como está trabajando en ese ancho unitario de un metro, entonces lo multiplico por un metro, porque si no, la unidad no me da. No miraban que la unidad me daba kilonewton. ¿Cómo va a ser el momento de unidad de kilonewton, esa unidad de fuerza? Quiere decir que aquí lo tengo mal colocado, porque esta es unidad del momento. Hago el error para que ustedes se miren en ese espejo, ¿no? Kilonewton metro, esa es unidad de carga distribuida, no de momento, profesor. Ah, bueno, entonces lo voy a quitar, digo, por un metro aquí. Por un metro, porque como está en área y estamos trabajando en un ancho unitario de un metro, entonces ya lo tengo lineal, ¿no? Ya tengo el resultado lineal. Entonces aquí tenía el mismo error, digo yo. Pero esos factores que estoy tomando aquí para los momentos, es con lo que le expliqué hace ratito de las tablas, ¿no? Del metro aproximado, ¿no? Y aquí queda, aquí queda kilonewton metro también, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene que calcular el acero para este momento, para este momento. Esos momentos son últimos, ¿verdad? Yo los debo poner como últimos. Para no perder la línea que nosotros teníamos. No sé si le quiere poner último y alguna otra indicación para, aquí en el mapa, ¿no? Pero a mano le pongo alguna indicación negativa, ¿no? Aquí le puedo poner último. Último. Y le puedo poner este positivo, ¿no? Para decir que es el positivo, ¿verdad? Ah, no puedo poner el signo positivo. Pero lo puedo poner así, entonces, como positivo, ¿no? Y aquí lo pongo como negativo. Y si quiero poner otra, otra literal que diga que es el apoyo exterior, ¿no? No importa eso. Aquí le pongo, voy a poner aquí lo mismo, ¿no? Para copiarlo desde aquí para notar que si no pierdo el tiempo. Entonces, ya tengo los tres momentos. Para cada momento, usted tiene que aplicar el método de calcular el área de acero, ¿no? Tres veces, ¿no? Tres veces. Entonces, le va a salir el momento positivo en el centro del claro, el momento negativo en el apoyo interior. Y el acero en el apoyo exterior, ¿no? Entonces, ahí ya tiene su, para detallar, la losa. Entonces, viene el proceso, ¿no? Beta 1 es 0.85 porque el F'C vale 28 megapascal. Y cuando vale 28 o menos, es 0.85. Y cada, por cada 7 megapascal que se supere, se va restando 0.05 al beta 1. Eso ya lo conoce, ¿no? Exilon V es 0.003, que es la deformación útil en el concreto. Entonces, calculo el Rho máximo, ¿no? Dice, la relación de refuerzo máximo en la práctica se calcula es 0.0018, ¿no? Allá ya lo habíamos platicado que es el mismo valor. No, no es el mismo valor porque aquel es 0.0018 el de contracción y temperatura, ¿no? Esto es lo máximo. Con esto, con este porcentaje de acero, usted está garantizando que la sección es controlada por la tensión, ¿no? Ok. Este, entonces, aquí voy a entrar al proceso de calcular el área de acero, ¿no? Entonces digo, área de acero igual a que escribo, ¿no? Escribo cualquiera de estos, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen el de 643, ¿no? El de 643. Ah, aquí hay otra cosa que ellos hacen, ¿no? Que yo por el tiempo no lo voy a hacer, pero te lo voy a explicar así para que cuando voy a hacer tu tarea lo ejecute a mano, ¿no? Yo en clase demostré una ecuación que era D igual a la raíz cuadrada del MU entre el phi, R y R mayor, ¿no? No sé si te acuerdas. Cuando demostré la ecuación del momento nominal, ¿no? Entonces ellos están aplicando esa ecuación aquí para ver si con el peralte, con la sección que tienen, satisface al momento que está aplicado ahí, ¿no? Yo debería aplicar esa ecuación también, ¿entiendes? Pero por el tiempo no lo voy a hacer. Pero usted, yo te estoy explicando, usted tiene una ecuación en su cuaderno, cuando yo demostré el momento nominal, en donde llegué a una fórmula del D, ¿no? Pero eso era para la viga. Aquí, allá en la viga agarramos que R menor era 0.5 del peralte efectivo, ¿no? Pero yo no tengo que hacer eso porque aquí el B es un ancho unitario, ¿no? Solo hay que acomodar la ecuación esa del D, la raíz cuadrada, ¿no? Que tienen allá en la demostración que yo les hice en clase, ¿no? Entonces, tienen este cálculo y creo que dice que, no sé si el, aquí hay 6.5 pulgadas, aquí hay 2.8 pulgadas. Y lo deja que, como que está bien, ¿no? 5.50, ¿no? Porque aquí el D lo agarra en 5.50, ¿no? 2.80 le da aquí. Y aquí con el que habían calculado 6.50 aquí, ellos están evaluando 5.50, ¿no? O sea que este D es más chiquito, o sea que la flexión se está satisfaciendo, ¿no? Con la D de la raíz cuadrada, ¿verdad? Esa ecuación que ustedes tienen ahí. Yo no lo voy a hacer por el tiempo, ¿verdad? Pero solo voy a escribir a ese negativo, ¿no? Voy a escribir aquí, ¿no? Voy a poner que es igual al momento último, por decir algo, no este, ¿no? Copio y pego aquí, ¿no? Esta ecuación ya la hemos usado, perdón. Pego aquí, ¿no? Y la ecuación dice, entre un valor de phi, multiplicado por f sub y, y multiplicado por, en el primer paso, no sé si se fijan aquí arriba que dice que 6.50 menos 1 es 5.50, ¿no? ¿De dónde sacaron eso ellos? Ese 1, ¿de dónde lo sacaron? Es que el recubrimiento libre es 20 milímetros, ¿no? O sea, el recubrimiento es 20 milímetros en la loza, ¿no? En la loza es 20 milímetros, ¿no? Entonces, 20 milímetros es casi 3 cuartos de pulgada, ¿no? 3 cuartos de pulgada. Y si asumo de que la barra es número 4, que es media pulgada del diámetro, medio pulgada, la mitad de media pulgada, medio diámetro. Pues, eso le daría una pulgada, ¿no? Entonces, ellos están asumiendo que están usando la barra número... Diámetro, voy a poner aquí mejor, diámetro. Y abajo le voy a poner de la barra, ¿no? Y voy a poner aquí este... Sí, yo le voy a poner aquí que es la barra número... Número 14, ¿no? Número 13, perdón. ¿Cuánto es la barra número 13 aquí el diámetro? 12.7, ¿no? Yo le voy a poner 12.7 aquí. 12.7 milímetros. Entonces, ahora hacemos H... Perdón, D. Va a ser H, que es el espesor que asumimos, 165 milímetros, ¿no? Aquí. Y a eso le voy a quitar este... Menos 20. Perdón. Escribí menos recubrimiento. Menos... Aquí escribí mal el diámetro, ¿no? El diámetro de la barra. Eso solo lo copio. Y lo pego aquí para no estar perdiendo el tiempo, ¿no? Le pongo igual. Eso da un peralte efectivo de 132 milímetros. 132.3, ¿no? ¿Cuánto adoptaron ellos? 5.50 pulgadas, ¿no? ¿Cuánto es 5.50 pulgadas? 140 milímetros, ¿no? Yo puedo decir que usar un D... Finalmente vamos a usar un D. Como no lo puedo dejar con decimales, en milímetros, pues, con milímetros. Así, .3 milímetros. Eso no lo van a leer. Entonces, él dice que le va a dar... No sé si le puedo dar 135 milímetros, ¿no? 140, como ellos tienen, ¿verdad? No importa. Entonces, aquí usted va a agarrar que es 0.9... Multiplicado por D, ¿no? Claro, el D tiene que estar aquí antes, porque si no, no lo lee. Aquí. Y el FI... ¿Cuánto vale el FI? Vamos a asumir el FI en... Como que está en tracción, ¿no? Después hay que demostrar todo esto que usted ya lo sabe, 0.9, ¿no? Entonces, ahí ya me da el resultado del... De la primera vuelta del área de acero, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Que ahora tengo que encontrar A, me dice. Bueno, A... ¿Cuánto vale A? Vale A este... Multiplicado por F sub Y... Y dividido... Esta ecuación ya la conocen, ¿no? De la profundidad del bloque equivalente, ¿no? Al 39... Acima C... Multiplicado por B... Y B... Es 1000 milímetros, ¿no? Yo lo puedo poner aquí, ¿no? B... Y él no va a encontrar al B ahorita, porque no se lo he dado, creo yo, no lo he definido. A ver si lo puse aquí. Lo tomó de otro lado, pero... Yo lo tengo que definir. Yo le puedo definir que aquí el... El B es un metro, ¿no? Yo quiero ver si lo puse en otro lado y lo está... Le voy a poner aquí igual, para ver cuánto... Un metro. Pues está bien. Pero yo lo tengo que definir. Lo puedo definir aquí, arriba de él, para que en máscara lo pueda leer, ¿no? Y eso no me va a variar. Entonces yo tengo ahí la profundidad del eje neutro, ¿no? Y después de la profundidad del eje neutro, yo tengo que encontrar... El brazo de palanca, ¿no? D menos A entre 2. A eso nosotros le llamamos brazo de palanca, ¿se acuerdan? Bueno, no sé por qué le puse eso. A eso nosotros le llamamos brazo de palanca, ¿no? Le llamamos J sub D, ¿no? J D, pues como le quieran. Yo, ¿cuánto da eso? Me dice. Eso da tanto milímetro. Ese es el nuevo brazo de palanca. El primero que asumimos fue 0.9 multiplicado por D, ¿no? El primer valor del brazo de palanca que asumimos fue 121. Después, ahora es 130, ¿no? Y ahora que ya tengo el nuevo brazo de palanca, vuelvo a calcular el área de acero. Ahora solo me voy a traer esta ecuación, ¿no? Para acá abajo. Para borrar el tiempo. Y le digo aquí que esto no va a ser así, ¿no? Sino que va a ser... Menos a medio, ¿no? Y ahí tengo el nuevo brazo de palanca. Voy a revisar que hay un... Como un mensaje de parte de alguien de ustedes, ¿no? Profe, A es 3.176 milímetros. Ese valor es pequeño. ¿Por qué? Me dice, es normal. ¿Dónde está 3.176? Habría que ver aquí, entonces, ¿por qué? Es bien chiquito, realmente, ¿no? Hay que ver si no es que estoy haciendo, escribiendo mal la ecuación del... De la profundidad del bloque equivalente, ¿no? Tengo azugueses, que es este, ¿no? Ah, es que lo tengo mal. No, mire que lo tengo mal, porque aquí no puse... Puse solo azugueses. Lo agarró de un azugueses que puse anterior, ¿no? Entonces, aquí lo tengo que... Gracias por avisarme, porque no me había fijado de que... No había copiado bien esa, ¿no? Pero sigue siendo pequeño, ¿no? Y F.Y. ¿Cuánto tomó F.Y.? Quiero chequearle aquí si... Si está tomando bien, ¿no? 420, ¿no? Porque aquí para ellos, el A es... A él le dio 0.43 pulgadas, ¿no? Aquí lo vamos a ver. Ese es 10 milímetros, ¿no? Es pequeño, ¿no? Pero aquí, ¿qué otra cosa puede hacer falta aquí en el A? Ah, es que... A S, F Y, F'C... Y el B, ¿no? Quiero revisar que hay un... Una pregunta de ustedes ahí, ¿no? Y A es en milímetros... Ah, es que en Mascar no importa. Él convierte a una sola unidad. Ese no es el error. De que yo lo puedo poner aquí como mil milímetros... Y eso no va a cambiar, pues, el resultado, ¿no? Porque Mascar hace la conversión. Por eso es que lo estoy haciendo en Mascar. Yo le pongo aquí mil... Voy a poner aquí otra vez, ¿no? B. Y pongo mil milímetros. Vamos a ver si era eso. Cambió. No cambia. Es que Mascar hace internamente, hace la conversión. Aunque uno vaya en metro, el otro vaya en milímetro. El otro vaya en medio apacal. El otro vaya en... Él internamente hace la conversión, ¿no? No sé aquí por qué... Porque el F y E lo tengo en 420. Está bien. El F' C... Coloqué el valor. A menos que se me esté quedando algún término. Pero yo creo que el A lo tengo completo, ¿no? Ahí. Profesor, observo que para calcular ello, esa área... Perdón. El A lo dividieron entre 12 porque estaban trabajando de pie y lo pasaron a pulgada. Sí, pero es que yo voy en manual. Aquí en el Mascar, él solo hace la conversión. Aquí no hay problema. Si no, ustedes lo van a hacer a mano, pues, por si acaso, ¿verdad? Pero yo solo estoy explicando el proceso. Esto ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? Y aquí está saliendo poquito a cero, ¿verdad? Pero a ellos también les sale poquito a cero, 0.27, ¿no? Si no, está saliendo más o menos. Ahí ustedes miren la metodología y ustedes pueden dar a mano porque ese procedimiento ya lo hemos utilizado. Este procedimiento que yo empleo aquí del área de acero, A, J, D, el brazo de palanque y después el área de acero, usted lo va a repetir para el otro momento, ¿no? Yo solo lo agarro, esto que está aquí, en Mascar, ¿no? Lo agarro aquí, desde aquí, ¿eh? Fíjense, esta es la ventaja en Mascar, ¿no? Lo agarro desde aquí. Le digo copiar. Si no tengo error, ¿verdad? Si tengo un error, solo lo corrijo después. Pero si no tengo error, yo vengo y le digo, ahora quiero que lo haga para este momento positivo. Entonces lo agarro aquí. Y lo pego ahí. Y él automáticamente me calcula. Y aquí hay otro también, me dice. Entonces pongo el otro. Perdón, 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 perdón. Agarro otra vez esto. Claro, eso no lo puedo hacer yo a mano. Tengo que escribir tres veces, ¿no? En Excel sí lo puedo hacer. Agarro eso y ahora le pego el otro momento, ¿no? Este otro momento. Y de esa manera yo ya tengo calculado los tres aceros que necesitaba, ¿no? Lo pego ahí y ahí cambia ya. Y se actualiza todo, ¿no? Entonces ya tengo todas las áreas de acero, ¿me entienden? Entonces fíjense que ellos están chequeando aquí el acero mínimo, ¿no? Con este AS, punto doble cero deciocho, ¿no? Entonces está diciendo, acero mínimo, AS sub S. Mínimo. ¿A cuánto va a ser igual? Entonces me dice, va a ser igual, va a ser igual a cero punto doble cero deciocho multiplicado por B y multiplicado por H, ¿no? ¿Cuánto da eso? De esa cantidad. Y ahora si yo me... 297. Aquí me da 218. Aquí me da 220, ¿no? Y en el otro me da 218. Quiere decir que para los tres puedo usar el acero mínimo, ¿no? ¿Lo entiendes? 297, ¿no? Los tres, los tres a cero, el interno, el apoyo interno, el apoyo positivo, ¿no? Y el apoyo exterior son inferiores los tres a cero al acero mínimo. Entonces yo concluyo que el acero mínimo va a ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿cuál va a ser tu separación requerida? Aquí le pongo separación requerida y entonces le pongo mil multiplicado por el área de una varilla, ¿no? ¿Cuál es el área de la varilla? Que propusimos ahorita, la número 13, ¿no? Yo miro, la barra número 13 tiene un área de 129 milímetros cuadrados. Entonces pongo aquí 129. Pongo aquí 129. Y lo divido entre el acero mínimo que fue el que predominó, ¿no? En todo. Lo divido entre el acero mínimo. Y ahí miro el acero requerido, ¿no? Si anteriormente calculé, aquí hay un pequeño error porque este 129 es en milímetro cuadrado, ¿no? Por el tiempo que ya se va a terminar este, lo voy a poner así, ¿no? Pero este mil está en milímetro también. Por eso el resultado de la separación me tiene que dar en metro, en milímetro, en milímetro. Esa es la requerida, ¿no? Fíjense bien en lo que le conversé teóricamente. Este es el requerido. Lo comparé contra el acero mínimo, predomine el acero mínimo. Calcule el ese requerido para esta barra y tomando el acero requerido como el acero mínimo, ¿no? Y ahora te digo, ¿cuáles son las separaciones máximas? Ah, para el acero por flexión en la CID dice que es este... tres veces por H, ¿no? 459. Aquí tengo más de este. Y la otra separación máxima. La segunda separación máxima es 450 milímetros, ¿no? Entonces, si comparo el ese requerido contra la separación máxima, ¿cuál de estas dos gobierna? 495 o 450. Gobierna esta, ¿no? Gobierna esta. Entonces, ¿qué voy a decir? Gobierna 450 y tu separación requerida es 434. No puedes poner 434 milímetros. 434.3. Cerrarlo. Un número cerrado, ¿no? Entonces, ahí tenemos la separación máxima. Después vas a la acero por contracción y temperatura, que es este mismo, ¿no? Porque es el mismo. Y va a ser la misma, nada más que ahora la separación es 5H. Entonces, siempre va a predominar, lo vas a poner a 5H, ¿no? Entonces, 5H, ¿cuánto es 5H? Para contracción y temperatura es esto que voy a escribir, ¿no? 5 por H, ¿no? ¿Cuánto da? Da 825 milímetros. O sea, que el que va a gobernar en contracción y temperatura es 450 milímetros. Porque es la misma, ¿no? Es esta misma que está aquí. Pero yo te quiero explicar algo que yo había puesto aquí una tabla, ¿no? Que no sé si está aquí atrás o adelante. Ya solo me quedan 3 minutos y medio. Pero ahí te dejo el problema más o menos... Está completo, ¿no? Que no miro de dónde puse esa tabla de los... Una tabla que busqué yo. Aquí está la del recubrimiento, ¿no? Ustedes pueden ver aquí que para losa, 20 milímetros del recubrimiento que yo lo adopté ahí, ¿no? Yo puse aquí una tabla de acero que no la miro, ¿no? No la miro que... Que en los libros está, pues, esa tabla, ¿no? Raro porque yo la había puesto y no la encuentro. Y no la encuentro. Pero esa tabla, ¿qué es lo que hace? Esa tabla lo que hace, por ejemplo, si voy aquí al libro del Nadine Hassan y voy al apéndice del Nadine Hassan, yo voy a ver que esa tabla... En el Macormac está... Esa tabla la tienen que escanear del Macormac, no fotocopiar, imprimir. No sé qué es lo que van a hacer por el problema de que no pueden salir o no sé si pueden salir, pero... Aquí en el apéndice de los libros está en Sistema Internacional. Ustedes tienen que buscar en Sistema Internacional la fórmula esta que estoy buscando, ¿no? Es que está una tabla donde están... para que se puedan aplicar en losas, ¿no? Por ejemplo, es... A ver si me consumió el tiempo, ¿no? Esta, ¿no? Lo miran. Es área para losas, pero lo tienen que buscar en milímetros, ¿no? Entonces aquí ustedes buscan el espaciamiento que ustedes quieren, el espaciamiento que tienen allá y dicen cuál barra van a usar, ¿no? ¿Sí? Este es por pulgadas cuadradas, por pie, ¿no? Ustedes van a buscar la caída por milímetro cuadrado por metro, ¿no? Entonces es fácil porque ustedes dicen la barra número cuatro y con separación a tres pulgadas, por ejemplo, te va a dar este... el acero aquí adentro, ¿no? Sí. Entonces vosotros solo comparás eso y... Pero yo te expliqué... Yo le acabo de explicar a usted... Ah, perdón, porque esta tabla no la están viendo, ¿no? Este libro no lo están viendo, pero en el Nadine Hassan... En el Nadine Hassan, este... Hay una tabla como esta, ¿eh? Que ahora sí la están viendo, no me había dado cuenta que no había puesto que presentar esta. Una tabla como esta que está en el Macorma tienen que buscar, pero de todo modo yo ya le expliqué a ustedes de que cómo se hace en... cómo se hace de forma manual, ¿no? Yo le acabo de explicar cómo es que se va a hacer de forma manual, ¿verdad? Aquí con esta, ¿eh? Cuando yo dije que la separación era... Cuando le puse aquí mil multiplicado por el área de la varilla dividido entre el área requerida, ¿no? Esa fórmula ya no necesito la tabla, te digo, porque ahí me saco la separación, ¿no? Y de esa manera diseño por flexión y por contracción y temperatura y después solo paso a hacer el detalle. Este detalle, decido si va a ser con barra así doblada o si va a ser recta, ¿no? Y hago estos cortes y todo. Aquí la hacen de forma diferente que al Nadine Hassan, pero ustedes agarren cualquier libro que puedan detallarlo. Yo necesito un detalle como ese. Ese detalle es del problema que estamos haciendo. Ustedes no sé si en este libro ustedes pueden ver de que... No sé si miran aquí en este último minuto, ¿no? Ya se va a suspender porque aquí miran doble barra aquí en medio, lo miran. Porque es que como que alternan, como que va alternado. Una barra la cortan positiva, o la otra barra la continúan hasta el apoyo. Porque así dice la especificación del ACI, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Cuídense, pasen buenas tardes, ¿no? Gracias por haber asistido a esta videoconferencia, ¿no? Cuídense, ¿no? Estamos viendo la semana. A usted, gracias.